Muy buenas, hoy en Revista del Motor estamos probando el BMW i3. Es un vehículo eléctrico, enchufable, lógicamente, pero esta versión tiene alguna cosa más, alguna peculiaridad y es que contamos con un generador de gasolina, un motor de moto, básicamente, un bicilíndrico de 650 centímetros cúbicos proveniente de las motos BMW, que nos va a dar una extensión de autonomía y nos va a crear, nos va a quitar ese problema que tenemos de angustia a la hora de conducir un vehículo eléctrico, no saber si vamos a llegar a nuestro destino, si vamos a tener autonomía suficiente o si vamos a poder recargar en algún sitio. Así que nos ponemos en marcha, vamos a hacer una ruta Madrid-Ávila-Madrid y vamos a explicaros todo lo que es el funcionamiento de este i3. Un vehículo que tiene capacidad para 4 adultos, tiene una apertura de puertas bastante peculiar y luego además tiene un maletero que puede ir desde los 260 hasta los 1.100 litros abatiendo los asientos traseros. El motor, un motor eléctrico de 170 caballos, es capaz de hacer que acelere de 0 a 100 en 8,1 segundos y la autonomía, la autonomía de este vehículo roza los 300 kilómetros sumando la autonomía de la batería más la autonomía del sistema Rage Extender. BMW creó el i3 como un vehículo pura y exclusivamente eléctrico. Y pensó que la batería había que compensarla, el peso de la batería había que compensarla de alguna manera. Para ello ha creado un chasis completamente en fibra de carbono, en CFRP. Este compuesto entre plásticos y fibra de carbono que tanto le gusta a los fabricantes y que tanto partido le están sacando ahora, sobre todo las marcas premium. Por ello, este vehículo tiene elementos como una puerta sin marco y ausencia de pilar B, lo que condiciona la apertura de esta puerta, que es una puerta suicida. Para introducirnos no tenemos más que abrir una pestaña que está en el reposacabezas e introducirnos en el espacio. Tal que así. Como veis, bastante espacio para un vehículo que es eminentemente urbano. Bueno, como veis, el espacio no es el mejor del mundo para los más altos y de hueso ancho, pero es suficiente para un vehículo puramente utilitario, un vehículo para ser usado por ciudad. A pesar de ello, bueno, pues veis que tenemos aquí un posavasos, tenemos un espacio suficiente para dos adultos y poco más. Huecos apenas no existen, tan solo tenemos el tirador de las puertas y un apoyacodos o apoyabrazos en la puerta, que tampoco tiene mucho sentido porque te obliga a ir un poco raro, hacer casi un escorzo. Los asientos son muy delgados, estrellitos y nos dejan ver bastante bien lo que sucede delante, con lo cual no tenemos mucha sensación de angustia, a pesar de que tenemos una ventana bastante pequeña. Pero bueno, el i3 es un vehículo urbano y con esa premisa han diseñado un interior, bueno, práctico más que otra cosa. ¿Y qué pasa si no podemos guardar las cosas en el maletero? Si no podemos guardar el kit antipinchazos, un extintor o lo que tengamos. Bueno, porque como tenemos el motor eléctrico atrás, junto con el motor, el generador, y delante tenemos una sorpresita. Tenemos un pequeño hueco, una pequeña guantera, donde podemos meter el kit antipinchazos, podemos meter bombillas, podemos meter un extintor, los triángulos. Y luego aquí tenemos, bueno, pues unos elementos que nos protegen el motor, que es para, bueno, cuando queremos, queremos, bueno, mirar los niveles, etcétera, etcétera. O sea que son, bueno, pues, las pequeñas cosas que tiene este coche, que es un poco diferente al resto de coches, ¿de acuerdo? O sea que ya sabéis, niveles, pequeña guantera y detrás, maletero. ¡Gracias! 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 Bueno, pues la ruta que vamos a seguir con el I3 es Madrid-Ávila para visitar el restaurante de nuestro amigo Iván Hernández, concursante de Top Chef y uno de los mejores chefs de España. Y lo vamos a hacer en una ruta muy desfavorable, que es la que va desde Madrid hasta Ávila, pero por el puerto de los... por el Alto del León, ¿de acuerdo? La ruta en sí es bastante mala para un eléctrico porque no dejamos de acelerar hasta que llegamos a Ávila. El único, digamos, el único alivio que tenemos a la hora de circular con el eléctrico es cuando bajemos el puerto de los Leones y ahí podemos ir recuperando algo de energía. Pero hasta ese momento, como veis en la gráfica, es prácticamente todo su vida. Así que vamos a ver qué tal se da. Ahora mismo tenemos una autonomía conjunta de unos 308 kilómetros por el ordenador, 106 kilómetros de autonomía que nos da el generador de gasolina y 202 que tenemos con la carga de batería. Así que vamos a ver qué tal se da y a ver si llegamos a ir de vuelta sin tener que recargar. Hasta ahora. Y el i3 tiene una ventaja, que es un acelerador inteligente. Es decir, podemos ir regulando sin problemas tanto la carga que estamos haciendo con precisión milimétrica pero también la retención que queremos que tenga. De hecho, si soltamos el acelerador de golpe frena tanto que se ponen las luces de pared para indicar a los otros vehículos que estamos realizando una deceleración importante. Es más, perdón, frena más en ciudad que en carretera. Es decir, a mayor velocidad la deceleración es menos notoria. Y eso tendréis que tener en cuenta que en la autovía no podéis ir circulando a 5 kilómetros por hora y de repente decidir que va a frenar como si pisáramos el freno. Eso no lo va a hacer. Va a retener, pero no va a frenar con esa fuerza que se le supone a un pedal de freno. Bueno, pues ya hemos recorrido los primeros 35 kilómetros. Estamos a la altura de Torre Rodones y hemos consumido... La verdad es que aquí ya nos dice que hemos consumido un 13% de la batería. Estamos ahora mismo en un consumo de 15,3 kWh. Y bueno, vamos en el modo Eco Pro Plus. Vamos con las ventanas abiertas un poquito para ir respirando porque ya a estas horas de la mañana hoy hace bastante calor. Y la autonomía que nos queda en modo eléctrico, la batería eléctrica, son 209 kilómetros y la que nos da el extender, el rage extender, el motor de combustión, es de otros 126 kilómetros. Por ahora vamos bien. ¿Sensaciones? Bueno, las sensaciones es que vamos a 90 todo el rato, carril de la derecha, vamos disfrutando del paisaje, vamos viendo la carretera como no la veíamos habitualmente. Y sí es cierto que nuestro enemigo ahora mismo es el camión. Pero claro, circulando a 90 hay camiones que según qué tramos de la autovía nos pisan los talones. Entonces, bueno, en ese momento tenemos que apretar un poquito el acelerador, subir un poquito de velocidad y despegarnos de ellos. Ahora mismo estamos en las grandes pendientes de Torlodones. Son varios kilómetros de subida constante. El coche se va defendiendo bien, vamos a 90. No es una velocidad tampoco de súper tortuga. Hay gente, nos hemos encontrado gente que va más lento que nosotros. Pero bueno, vamos yendo y vamos disfrutando la carretera. Y sobre todo, ¿sabéis? Me ocurre una cosa. Cuando ves un vehículo que vas a adelantar en la autovía, dices, voy a por ti. Lo piensas mentalmente, ¿no? Voy a por ti y te adelanto. Pero con el i3 estoy en ese modo quizás un poco zen de decir, ya te cogeré. Ya te cogeré. Lo mismo no te cojo. O sea que lo de la conducción relajada cuando llevas un vehículo eléctrico es cierto. Y yo no sé si es un poco de resignación o no, pero sí es cierto que, bueno, pues que tenemos ahí otra forma de ver la movilidad y realmente te relajas a la hora de conducir. Vas por la derecha, vas a tu bola y bueno. Luego la sensación de angustia por tener o no tener la autonomía desaparece. Porque parece mentira que el race extender es casi como un placebo, ¿no? Dices, bueno, tienes ahí 102 kilómetros, 120 kilómetros, alrededor de 100, para decir, si me quedo sin batería, aún tendría la oportunidad de poder recorrer 100 kilómetros hasta mi destino o hasta un punto de recarga, con lo cual no está nada mal. Luego también tenemos aquí en el menú, tenemos en navegación, tenemos las estaciones de carga, ¿eh? Podemos, bueno, buscar estaciones de carga por la zona, ¿no? Y aquí en puntos de interés, por ejemplo, electrolineras, y buscando puntos de interés por aquí, y no creo que haya muchas, pero lo mismo. Ah, mira, pues sí. En el centro comercial Espacio Trolodones tenemos un punto de carga, tenemos un punto de carga rápida a unos 24 kilómetros. Indra pone aquí. Luego tenemos a 25 en Endesa, tenemos en la calle Ribera del Loira, no sé en qué población. Debe ser, ah, pues el en Encinar, de los Reyes, claro, más para allá. Vinci Park, BMW Madrid, eso ya son más para atrás. Pero bueno, te va diciendo los que están dentro del rango de tu batería. Con lo cual, bueno, pues eso siempre te da un poquito más de ayuda, ¿no? Pero ya os digo, con el Ridge Extender se te va un poco el miedo, ¿no? A quedarte tirado sin batería o tener que enchufar en casi cualquier sitio. Bueno, pues, eso hace que la conducción sea aún más placentera. Seguimos. Luego os cuento más cosas. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues ya llevamos recorridos 109 kilómetros. Todavía no hemos llegado a Ávila. Vamos circulando en el modo Eco Pro Plus y nos quedan 118 kilómetros y 167 con el Ridge Extender. O sea, en total, todavía podríamos recorrer 285 kilómetros. Esto daría una autonomía de 300 y pico kilómetros, pero, bueno, ya veremos al final cuánto recorremos. Sin duda, ahora ya hemos recorrido, ya hemos consumido el 50% de la batería y ya, a pesar de que tenemos el Ridge Extender, empieza a haber un poquito de angustia, ¿eh? Para decir, ¿volveremos? ¿no volveremos? ¿Cómo va a estar? Así que vamos a ver si no nos hemos metido en un embolado y si conseguimos el objetivo de ir a Ávila y volver a Madrid. Así que, ¡a por ello! Hemos llegado. Ya estamos aquí, en Ávila, nos quedan 106 kilómetros de autonomía eléctrica y 166 de autonomía con el Rex. Y, bueno, pues vamos a proceder a visitar a nuestro amigo el chef Iván Hernández de Toysos y su nueva apuesta, TX, que es una especie de bar de tapas modernas. A ver qué tal, a ver que si nos da, no sé, un pisco labios o algo de comer. Ahora os lo presentamos. Don Iván Hernández. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos qué tal? ¿Tienpo? Mucho tiempo, ¿qué tal? Pues bien, te he venido a ver con un coche que alucinarías. Luego te lo enseño. Pues venido desde Madrid. Vamos a volver a Madrid, pasando por tu casa y no sabemos si llegaremos, pero lo vamos a intentar. Vale, perfecto. Hay que llegar. Cuéntame, bueno, cuéntame qué es de X. Esta apuesta que has hecho tan novedosa y más novedosa en Ámila, que no hay nada para decir. No, intentamos hacer un estilo gastrobar en Ámila, realmente que no es lo que se lleva. Aquí al final los pinchos no tienen que ser más asequibles porque aquí se regalan. Nosotros nuestra idea es hacer unos pinchos diferentes, como la cocina de Toysos, que es una cocina diferente, pero hacerlo aquí para todos públicos, a bajo precio, cocina elaborada a bajo precio. O sea, acercar toda la experiencia de todo un Top Chef a la gente con un precio más razonable. Sí. Genial. Genial. Bueno, no sé, ¿enseñas alguno de los platos que tienes? Sí, perfecto. Vamos. A ver qué tal, ¿qué es esto? Bueno, aquí tenemos una hamburguesilla de pincho, te quiero decir, una hamburguesa de whey, como con todo de canónigos, una salsa de barbacoa, un poquito de cebolla frita, un costadito, te quiero decir, algo más así, no las típicas revolconas. No, claro, claro. Pero, bueno, ¿y cuál es el más éxito que está teniendo ahora mismo? Nosotros, por ejemplo, tenemos el badmix viajero, que es un pincho con el cual le dieron un pincho, un premio en el avión en tapas, entonces, será el que más suele pedir la gente. Muy bien, muy bien, pues tiene muy buena pinta. Vamos a tomarnos algo porque luego la vuelta con el i3 va a ser bastante movidita. Solo nos quedan 104 kilómetros de autonomía en eléctrico y 167 con el Rex. Así que vamos a estar ahí, a ver si lo conseguimos. Nosotros nos quedamos con Iván a degustar una hamburguesa de la hamburguesa que tiene como pincho y luego seguimos con vosotros. ¿Quieres entrar detrás? No necesitas demasiado espacio pero vas cómodo. Sí, no se va muy a gusto. Para salir tienes esto que te facilita la salida. Joder, está bien pensado, sí, sí. Asientos finitos, casi de Fórmula 1. Sí, asientos muy pequeñitos. Pero fíjate que todo el chasis es fibra de carbono. O sea, todo el chasis del i3 es fibra de carbono. Para que pese menos. Espectacular. O sea, tiene una rigidez. Yo digo que si este coche tuviera un pack M se tira la bomba. Lo que pasa es que tendrías que volver a casa en grúa porque la darías cera todo el rato. Si no, está muy bien. Tú vete adelante si quieres para ver. Mejor, ¿verdad? Es un coche urbano. Sí. Una posición un poco tipo monovolumen. Aquí tienes el mando del cambio que solo tienes dos velocidades. ¿Valante? ¿O para atrás? Para atrás. No hay más. Y luego el resto de mandos muy BMW. ¿Y esto de madera? Sí, sí. Esto de madera. Y esto es material reciclado. Lo que pasa es que tener cuidado por no pasar mucho la mano porque el otro día me metí yo una astillita en el dedo. Sí, porque empecé a pasar la mano y alguna astilla sí que tiene porque no deja de ser fibra, ¿sabes? ¿Ves? Algunos pelos sí que... Pero bueno, cosas de los fabricantes. Está muy bonito. ¿Tú te ves con un coche eléctrico? Yo creo que en el futuro serán todos eléctricos. Sí, eso está claro. Cada vez habrá más autonomía. Este, la autonomía está ahí, ahí. Vamos a ver si conseguimos 300 kilómetros. Yo me contento con llegar a casa que son 200... 230, ya estaría muy bien. No, tenía que subir la autonomía para poder hacer viajes largos porque si no tenía que parar por el camino para tenerlo que enchufar. Sí que creo que es un... Bueno, pero tiene su encanto. Descubriríamos bares de carretera y ahora ya ni paramos. No, en verdad y tienes la obligación así de parar y de pensar. Descubriríamos dos o tres por viaje. No, pero es muy bonito. Eso aumentaría no sé la cultura gastronómica en este país, ¿no? Sí, de una manera así. Mira, pues yo creo que tenía que cambiar todos los eléctricos para que así deje más dinero en los que le diga. Y 200 kilómetros de autonomía nada más. Como mucho. De bar en bar. O 100, que suficiente. Te da para llegar al siguiente pueblo. Sí, o algo así. Sí, pero bueno, es el futuro. Sí. Y bueno, pues ahora ya los coches empiezan a ser interesantes. Carros todavía, pero empiezan a ser interesantes. Claro, me imagino que lo que cuesta de más en el precio te lo ahorras en la gasolina, ¿no? Sí, lo que pasa es que es muy grande todavía la diferencia entre un coche eléctrico y un coche de gasolina o diésel. Es demasiada inversión inicial. Sí es cierto que cuantos más kilómetros haces, antes recuperas el gasto que has hecho y lo amortizas enseguida. A los cuatro años lo amortizas. Y luego ya, es que el coste hacemos 100 kilómetros con un euro y medio, más o menos. Eso es una barbaridad. Es más barato. Cualquier coche no baja de 7, 8 euros. Y entonces, bueno, es mucho más barato. Y en las grandes ciudades, por ejemplo, puedes aparcar sin tener que poner el numerito, sin tener que poner un ticket, sin tener que pagar. Encima, luego, los impuestos son menores en ese tipo de coches. O sea que, bueno, hay ventajas, pero es verdad que todavía la diferencia de precio es demasiado alta. Y es lo que más retrae a la gente a la hora de comprarlo. Por otro lado, es un coche fantástico para ir por carretera, porque envían a un Tesla S, por ejemplo, es un coche fantástico, es una berlina con 600 kilómetros y, pero claro, es que son 80.000 euros de coche. Está ahí la cosa. Pero bueno, irán cogiendo carrera los enchufados. Cuando bajen el precio me lo pensaré. Yo te los iré trayendo para que los vayas probando. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por venir. Gracias a ti por recibirnos. Venga. Acabamos de salir de Ávila y como podéis ver tenemos 103 kilómetros de autonomía restante en baterías y 157 en gasolina. Hemos recorrido 140,7 kilómetros. Así que, bueno, nos quedan como unos 80 kilómetros hasta Madrid. Así que si todo va bien vamos a andar en torno a los 220 kilómetros tranquilamente. Nos vamos. A ver, la ergonomía no está mal. Los asientos están bien, son ligeros, son cómodos. Es verdad que no sujeta mucho pero como hemos dicho antes el objetivo de este coche no es ser un comecurvas. Pero hay una cosa que me fastidia un montón y es la bandeja de la puerta delantera. Sobre todo esta, mi puerta. Porque mi pierna descansa justo en el borde de la bandeja de la bolsa rígida que hay en la puerta y me la clavo. Me la clavo en el gemelo. Es alucinante. Pero vamos, es que da igual como te pongas porque si eres más bajo te vas a clavar la rodilla. O sea que es una cosa que debería mejorar. La única solución que me queda es meter el pie entre el reposapiés y el freno y el pedal de freno para ir un poco más cómodo y ir estirado. Pero esa no es la solución. Ahí debería descansar y esa parte debería haber estado un poco mejor pensada. Lo mismo el ingeniero era mucho más alto que yo y le daba en el tobillo y le daba igual. En los modos de conducción hay mucha diferencia entre los tres. Se nota bastante. No pasa como en los coches de combustión que hay muy poca diferencia entre los entre los diferentes programas. No, no. Aquí sí se nota. entre el modo confort y el eco pro se nota una merma en las prestaciones sobre todo del inmediatejo que es una de las características de los motores eléctricos. Pero es que en el modo eco pro plus la bajada de potencia es muy muy palpable y se nota que por mucho que pises hasta 90. Bueno, os preguntaréis ¿y qué pasa si quieres correr más? Bueno, pues vencemos una pequeña resistencia que hay en el pedal de acelerador y entonces podemos disponer de la potencia plena pues bueno por si sucede algún imprevisto y si necesitamos toda la potencia en ese momento. Bueno, pues hemos llegado a Madrid la verdad es que en el último tramo desde San Rafael a Madrid hemos ido en el modo confort porque veíamos que la autonomía como hemos ido tirando del Rex hemos ido nivelando la carga de la batería la batería va aumentando con todas las bajadas que hemos tenido por la carta de la Coruña hemos recuperado muchísima autonomía. Entonces, bueno, pues hemos jugado un poquito más hemos ido un poquito más de velocidad en vez de 90 hemos ido a 100 etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí tenéis las cifras 248,1 kilómetros hemos recorrido hoy nos quedan 74 kilómetros de autonomía eléctrica 71 de autonomía en el Rex y en total nos quedan 145 kilómetros por recorrer. Si lo sumamos a los 248 bueno, pues estamos hablando de casi 400 kilómetros de autonomía no está mal para un vehículo eléctrico es verdad que el Rex emite gases contaminantes lógico aunque cumple todas las todas las normativas habidas y por haber pero no es un eléctrico puramente dicho pero tenéis que plantearos que tampoco un eléctrico está libre de emisiones porque de algún sitio viene la energía eléctrica ya sea nuclear ya sea por carbón o ya sea por petrolíferas pero los eléctricos bueno, tampoco se libran ¿no? del pozo a la rueda hay un montón de emisiones de la energía que consumimos en los vehículos eléctricos que también cuentan ¿de acuerdo? la energía para mover los vehículos eléctricos vienen de algún sitio y salvo las renovables todas son contaminantes en mayor o menor medida así que tendremos que valorar si llevar un pequeño motor de combustión es muy muy oneroso para el medio ambiente o es una ayuda y es la mejor opción para tener una autonomía extendida y no tener esa sensación de estar siempre necesitado de poder recargar casi en cualquier sitio con el Rex está demostrado podemos irnos prácticamente al fin del mundo mientras haya carga de batería y mientras haya combustible podemos aumentar la autonomía eso sí tendremos que reponer varias veces pero yo os digo con el combustible del Rex podemos estar hablando de en torno a los 170 kilómetros 160 kilómetros tranquilamente la verdad es que sorprendente el consumo del del i3 y sorprendente que bueno que nos hayamos aventurado a hacer esto y además con la seguridad de que bueno solo en modo eléctrico hemos conseguido realizar bueno pues en torno a los 300 kilómetros si sumamos lo que nos queda con lo que hemos hecho así que no está mal no está mal este i3 con la nueva batería y con el sistema Rex eso ha sido todo esperamos que os haya gustado esta prueba un poco atípica y que y os emplazamos a una próxima prueba por aquí cerca en revista del motor hasta luego un poco atípica un poco atípica y y y y y